Autoridades de las 17 agencias que representan el 76% de la población del municipio de San Pedro Guamelula, Tehuantepec, Oaxaca, denunciaron al Edil Joel Vázquez Rojas de quedarse con el erario público dejando desprotegidas las demandas sociales que los aquejan en su población. Por ello, el integrante de Comuna Oaxaca, César David Mateos Benítez, explicó que luego de haber firmado una minuta se obligará a la autoridad municipal a que se dé cabal cumplimiento con la ley de coordinación fiscal debido a que denunciaron que se les entregaba un recurso muy inferior al correspondiente de acuerdo a gastos mensuales registrados. La gran mayoría de los presidentes municipales que provocan este tipo de situaciones es porque se están robando el dinero. Es una realidad muy triste en Oaxaca y por el respeto a la autonomía, la Secretaría General de Gobierno prácticamente no hace uso de sus facultades para asentar este tipo de personajes. Una firma de una minuta para la distribución del ramo 28 con cada una de sus agencias. Hubo avances considerables. Quiero decirles que no alcanzamos a llegar a la meta que podría ser la que por el número de habitantes les correspondiera. Por varias situaciones, finalmente yo agradezco a los agentes municipales que con seriedad y responsabilidad accedieron a firmar esta minuta. Morro Ayuta, por ejemplo. Es una comunidad la cual debiera recibir más de 12 mil pesos mensuales de su ramo 28. Solamente le daban 800 pesos, ¿no? Con imágenes de Alán Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.